Buscando la luz, cargando mi crew Todos los días rezando y osito que salga la luz Cuento me falta, la esperanza se larga Y espero que valga Buscando la luz, cargando mi crew Todos los días rezando y osito que salga la luz Cuento me falta, la esperanza se larga Y espero que valga Yo sé que no soy bueno, pero tampoco soy malo También tengo emoción, aunque esté duro como un palo Tengo sueño, salir de la pobreza, ser mi dueño Hacer que valga todos mis sacrificios y el empeño Prendo un leño, pensando en todo lo que algún día viví El plan de Dios es perfecto Ya es verdad, me decidí, no tengo miedo Déjenme solo, tírenme en el medio Soy un tiger, un tiger de verdad, no del promedio Si un hijo a la perra me tira la pela y quiere más de eso, lo vamos a enterrar Seguire posteado en la esquina, batiendo la droga hasta que mi muñeca quemara Si fui un enemigo durmiendo te juro que todas sus prendas les vamos a quitar No descansar, sea la calle o la música o una casa mamá le tengo que armar Ey, I do this shit for my bae, enamorado del gay Papi estás comparando con el rey, voy a lograrlo por ley Ey, ey, sigo enfocado en lo mío, aunque los pacos me quedan recluidos Ni ahí, frío ni el juez, si ya pasó el juez, vamos a pasear los 200 en el Benz No necesito buscar mi camino, lo encontré Si no lo llego a conseguir, al menos lo intenté, no me hace falta Mirarme en mi futuro, verme cartas, no hace falta Mientras que a ustedes todavía les falta y mueten faltas Después se dicen amigos al 100, ellos son juegas Tratando de querer hacer el bien, pero son muecas Se queman en el infierno si ellos juegan Buscando agua el dinero detrás del como que ya parezco un deca Vamos a lograrlo, sé que sí Solo hay que mentalizarlo A la calma Y realizarlo Ay, 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 ay Buscando la luz, cargando mi cruz Todos los días rezando a Diosito que salga la luz Cuanto me falta, la esperanza se larga Y espero que valga Espero que valga Espero que valga Espero que valga Ey, me siento desesperado y no es porque me llegue la fama Sé que pasaría tiempo y mantendría viva la llama Esperando los conciertos millonarios que me llaman No digan que no dije y se quedaron en pijama Pero sorry, del sur ahora viajamos pa' Calama y a Tacama Después vamos a Argentina hasta dormir en una cama De billetes ya robado con lana y no me miren con cara de sapo si no anduvieron nunca de pana Lana y y Maia Hey, ni Yuliana Solo Sosa Mafia Chichi La Mafia Qué 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 Concept N 898, Life of Trap, Trap Life 898, Life of Trap Life